Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida. Código postal 32825, esto es Orlando Este, por Valencia Community College, Arlaíto Universidad. La vamos a ver por dentro, pero vamos a ver el vecindario primero. Esto es bien tranquilo, aquí nadie se mete con nadie. Oye, esta casa la puedes comprar para vivirla o la puedes comprar para alquilarla como inversión. Tú escoges. Vamos a verla por dentro. Sí, vamos a ver. Andamos en el Jomo, vio. Vaya. Esta casa, antes que se me olvide, no encontré flores para mi linda girasol, así que esas son las que le dedico y aquellas que están aquí para mi linda girasol. No voy para allá porque no quiero invadir su patio. Pero yo siempre buscando de flores a mi girasol. Mira, ajá, encontré una, mira, una florcita para aquí, para mi girasolcito, viste. Yo siempre buscando. Vamos a verla por dentro. Este es de tres dormitorios. Perdón, este es de cuatro dormitorios, dos baños. Vamos a verla por dentro. Sí, chachos, está nítida, grande, chula. Este, hay que ver cómo se pondrían los muebles aquí. No sé, pero veo todo nuevo, todo pintadito. Veo ese antique gray con blanco, chachos, nítido. Veo la cocina. Esto no es granito, esto es madera, ¿ok? Veo horno, estufa, microondas, nevera, freezer y lavadora de plato. Vamos a decir que esta es la cena. Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida. En esta casa, lamentablemente, tampoco hay luz. No hay electricidad. Eso está un poquito oscuro, ciertas cosas. Vamos a ver el color que tengamos. Este es el master. Ahí cabe una cama aquí, infácil. Claro que sí. Queen cabería mejor. Tienes un closet grande. Aquí tienes el baño. No quiero salir en el espejo. ¿Ok? Este es el baño del master. Lo veo bien hecho, todo bien pintadito, bien lindo. ¿Ok? Acá están los otros tres dormitorios. So, dormitorio número dos. Ajá. Ahí cabe una cama queen. Pero no hay luz. Aquí falta que cortes la grama. Pero veo mucho patio. Cercado todo. ¿Ok? Seguimos por aquí. Dormitorio número tres. No, el baño número dos. El baño número dos. Míralo aquí. Con ducha y bañera. Dormitorio número tres. Y dormitorio número cuatro. Míralo aquí. Yo de nuevo. Hicieron un buen trabajo pintando. Pintaron los ojos blancos. Todo se ve pintadito. Todo se ve bien bonito. ¿Ok? Aquí está el garaje que no se ve. Pero es un doble garaje. La casa de cemento. No, me imagino que hay que estar a la lavadora y secadora. No, no hay luz para poder ver. Y por último, mi parte favorita está chiquita, es fácil de limpiar y tienes el patio acá atrás. Mira, tienes tremendo patio. No han cortado la grama, obviamente. Hay que bregar. Tienes un laguito allí. Ve un arbolito. Aquí ves el vecino. Tiene su cosito. Este tiene piscina. Este hizo su patio bien chévere. Y esta casa, mira. De cemento, papá. Esto, si le cortas la grama, aquí tienes un buen patio cercado. No voy a caminar para allá porque no sé qué es lo que hay. Aunque hoy ando en jeans. Pero no, no me voy a tirar para allá porque no se lo caiga de abajo. Ok, pero mira. Este tiene un laguito atrás y este tiene piscina. Eso tú puedes hacer lo mismo. Mira, veo muchos paneles solares últimamente. Más flores dedicadas a mi girasol. Bueno, vamos a ver los datos. Pau, qué calor. Ajá, aquí viene. Truckity 940 Vista Palma Way. Orlando, Florida 328 25. Es del 1994. Cuatro dormitorios, dos baños. 1130 pies cuadrados o 105 metros cuadrados. El HOA es 17 dólares al mes. Y tiene punto 10 acre de terreno. Este listing es de Beresford Jones de Century 21 Cariote. Están pidiendo 360 mil dólares por la casa. Está nítida, limpiecita, remodelada. No hay que hacer de nada. Basado en lo que estoy mirando, la inspección visual la pasó. Ahora hay que ver si pasa a la otra inspección. Ok. No me dio información de financiamiento. ¿Qué financiamiento acepta? Ok. De nuevo, 360 mil dólares. Este señor, Beresford Jones, es el que representa al que vende. Si tú quieres que yo te represente a ti y tienes preguntas para mí, llámame. Soy Joe Rivera, Realtor Compropriate International en Orlando, Florida. Mi número 407-300-6318. Mi correo electrónico para iso en Orlando arroba yahoo.com. Comunícate conmigo, déjame ayudarte. Llevo 46 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 30 años ayudando a familias a comprar. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir con la información que necesitas para que compres. Ok. Si te gustan los videos, dale like. Compártelos. Sí. Ayúdame a crecer este canal. Se te agradece. Este, mira qué chulería. Espero que sí. Ajá. Está bien linda la casita. Déjame dejarla aquí. Ok. Este, ¿qué tú querés? Bueno, familia. Si tienes una casa para vender, llámame. Si tienes un apartamento, casa, móvil home, con terreno, sin terreno para vender, te quiero ayudar. Quiero ser tu realtor y quiero ayudarte a venderlo. Si quieres comprar, te ayudamos a buscar financiamiento, te envío a la persona y te ayudamos a comprar. Quieres comprar un negocio, también te podemos ayudar. Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.